Hoy te traigo una presentación al detalle del carro de herramientas JVM. Siete cajones, 177 herramientas de mano. Tus siete herramientas definitivos. Antes de nada, comentarte. Todos los cajones están cerrados y tienen un cero de seguridad aquí. Esto viene muy bien para que no se abran accidentalmente. Comenzamos con el primer cajón. Aquí tenemos un juego completo de carraca, vasos y accesorios. Tenemos carraca de un cuarto con vasos de un cuarto desde 4 hasta 14. Carraca de media pulgada con vasos de media de 14 a 32. Vasos largos, tanto de un cuarto como de media pulgada. Punta, puntas y vasos con puntas y diferentes accesorios. En el segundo cajón tenemos dos juegos completos de llaves. Uno, llaves combinadas, fija, de estrella, desde las 6 hasta las 24. Y un juego completo de llaves estrella a codo, desde las 6-7 hasta las 20-22. En el tercer cajón tenemos dos de estos neadores, seis planos y seis de estrella. Dos de ellos pequeños. También tenemos un juego de llaves Alien con punta de bola y un juego de llaves TORS. En este cuarto cajón tenemos martillos, mordazas, alicates y por supuesto un flexómetro. Aquí tenemos el martillo de nylon, martillo de bola con mango de fibra. Mordaza tipo picoloro y mordaza tipo grip. Alicate de punta fina, alicate de corte y alicates para nido de seguridad. Y por supuesto el flexómetro. Y aún tenemos tres cajones vacíos. Dos de ellos con mayor capacidad. El carro mide 69 centímetros de ancho. 77 si contamos con el asa. 46,5 de fondo y 96 centímetros de alto. Cuenta con dos asas para transporte, una bandeja superior para dejar objetos o herramienta, varios compartimentos para tornillería u objetos pequeños y cuenta con cuatro ruedas. Dos fijas y dos giratorias. Una de ellas con freno. Los cajones abren bastante suave. Es muy fácil abrir y cerrar. El carro se ve robusto y bien construido. Pero la verdad es que es una muy buena opción. Ah, y por cierto, el carro cuenta con una llave que cierra por seguridad todos los cajones. Así evitas que se hablan accidentalmente si lo transportas. Lo mejor de todo es que esta herramienta por separado te puede costar fácilmente cerca de 1.000 euros. Y aquí lo tienes todo junto por bastante menos de 500. Ya sabes, comparte, comenta el vídeo y like. ¡Gracias! ¡Suscríbete!